Hablé con Alejandro Silva, con Alvaracín hablé, ya es público, él lo dijo. Hablé con Aguirre Garay. ¿Con Ifran? Con Ifran hablé. Hablé con Bartolo, Bertolo. Y bueno, con esos. ¿Y cuántas respuestas positivas tuviste? Todas, menos la de Bertolo, porque bueno, ya estaba encaminado el tema. Desde Paraguay está andando como cerrado el fichaje de Alejandro Silva, ¿a qué vuelve al club? ¿A qué club? A Olimpia. Ah, bueno, no tengo información. O sea, ¿había posibilidades que vinieran los dos, el Vasquito y Alejandro, Alejandro para jugar más adelantado? Sí, desde que Urreta se fue del club. Antes no había la posibilidad para los dos, había solo para uno. ¿Hablé con él? No hablé con él. Pablo, hoy estuviste hablando con Marcelo Salayeta, que no tiene contrato, pero igualmente comenzó a entrenar. ¿Sabés si está adelantado, si se ha avanzado en cuanto al tema? No, o sea, él se presentó hoy porque, bueno, el club va a hablar con él. Esperemos que se resuelva antes del domingo que viajamos a pretemporada. Ni un jugador sin contrato va a viajar a la pretemporada porque no, no. Creo que no es conveniente. ¿Cuál es la situación de Japón Rodríguez? Bueno, la situación de los jugadores que terminaron contrato y, bueno, todavía no tenemos una resolución final. Es un jugador que jugó todos los partidos y hay que ver qué plantel tenemos. Y, bueno, de eso también va a depender. María Forlán no lo mencionaste, pero sí. No, Diego está hecho, por eso. ¿Está hecho? Sí, sí. ¿Cuándo viene? Yo no hablé de lo económico, tengo entendido. Ah, bueno, pero están tan bien económicamente los dos. Hablé. Gracias. 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 Gracias.